La Pachamuja La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días Marce, seguimos haciendo Minga, ¿no? Sí, seguimos haciendo Minga, pues hoy vamos a estar con algunas experiencias, con algunas historias Y por supuesto que todos los vecinos y vecinas puedan también comunicarse a la línea Minguera 0982420922 Mensajes a través de Facebook por Corape Satelital y por la Minga por la Pachamama Y recuerda que se transmite este programa a través de las radios comunitarias como Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Bastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Así que compañeros, compañeras, vecinos, vecinas Bienvenidos y bienvenidas a esta ventanita Entre el campo y la ciudad Es grato tenerles aquí en esta casa de Quínoa Les agradecemos de corazón Y especialmente a los compañeros Steve Gracias por venir Y también Esteban de la Universidad San Francisco Y Steve, no recuerdo Eco Rural Muchas gracias Compañeros, muchas gracias por venir Y celebrar juntos el Día de la Alimentación Y la alimentación no es solo un día Es todos los días de mañana De mediodía o a media mañana En la tarde, en la noche Tenemos que alimentarnos En nutrir nuestro cuerpo Y también nuestro espíritu Gracias por venir Les doy la palabra Para seguir celebrando Este hermoso día Bueno, voy a permitir que Esteban Habla últimamente Es un gusto Soy Steve Sherwood De la Gran Hora de Coahuaco También de la Fundación Eco Rural Y de vez en cuando De la Universidad de Wageningen También en Holanda Es un gusto Muchas gracias, Hachi Por la invitación Es un placer siempre venir acá A Quínoa Y ver los emprendimientos Y ver la actividad Y todo lo que están haciendo Hace poco recibimos los hijos En la finca Que fue muy simpática Conocer Y todas las iniciativas Que están pasando en Cañar Y en otras partes del país Y creo que en este año Tenemos el afán De crear más espacio Para los jóvenes Y ver cómo les podemos apoyar En sus iniciativas Para fomentar Lo que es una agricultura Cada vez más regenerativa Y una comida Que cada vez es más regenerativa Y por eso quiero pasar El micrófono A Esteban Tapia Para que me explique Que es comida regenerativa Hola Muchísimas gracias Compañera Qué lindo estar aquí Con ustedes Y con todos ustedes En este espacio Tan bonito Tan Tan identitario Como Quínoa Donde se conjugan Muchísimas cosas Para mí Este es un corazón De identidad alimentario Porque aquí Confluyen Muchas ganas Mucha gente Iniciativas Jóvenes No tan jóvenes Como yo Y mucho menos jóvenes No mentira Y yo que somos Más o menos De la misma generación Entonces Muy muy lindo Estar aquí En este espacio En especial En este día En el que el mundo Hace una reflexión Acerca de la alimentación Y la alimentación Pensada No solo Desde la óptica De qué es mi trabajo Qué es la cocina Yo soy cocinero Muchas veces Los cocineros Tenemos como La visión Sesgada De que la cocina Empieza Solamente el rato Que llegan los ingredientes A nuestra mesa Y en realidad Tenemos que aprender Muchísimo De dónde vienen Cuál es su historia Su trazabilidad El esfuerzo Que produce De quien produce Los alimentos Más ahora Que la problemática Rural Es sumamente dura Estuvimos Con algunos compañeros De algunas organizaciones No gubernamentales Pero también Organizaciones Campesinas También gente De la FAO Y del movimiento Slow Food Hablando un poquito Esto Y conociendo Unos datos Que nos despeluznan Por ejemplo El tema De que la pobreza Rural Ha aumentado Del 60 al 80% En época de la pandemia Es decir Que 8 de cada 10 personas En el campo Viven con menos De 2 dólares Al día La desnutrición infantil Ha llegado allá Al 60% Y entonces Si nosotros No empezamos A hacer algo No sé Cómo podemos Salir de esto Y creo que La responsabilidad Está en cada uno En manejar sus espacios Ya sean Domésticos Académicos De negocios O de sueños O de emprendimientos Y todo lo demás Entonces Sí Aquí Por suerte En este espacio Tan lindo Que ustedes nos abren Usted Sus hijos Salasiza Que dentro del movimiento Slow Food Es como muy apreciada Por ser una joven indígena Y esperamos Que esos liderazgos Se sigan construyendo Y sigan Aportando frescura A nuestras actividades Aportando nuevas ideas Nuevas energías Y cuando Steve Me preguntó Sobre la alimentación Regenerativa Chuta Me quedé pensando Así como En la historia De los restaurantes No sé si ustedes Saben Cómo Cómo nacieron Los restaurantes Era el año De 1765 En París Y los Claro Los movimientos El pueblo La gente Se organizó Para cortar la cabeza A los reyes Porque se llevaban Toda la plata Y todo Y estaba así Y ahí empezó Algo divertido Y los cocineros Que cocinaban Generalmente Para la nobleza Se quedaron Sin trabajo Porque ya sus jefes Fueron Decapitados Entonces hubo Un cocinero Que se llamó Boulanger Y Boulanger Llegó a su casa Y dijo Chuta ¿Y ahora qué hago? Y dijo Bueno yo Lo que puedo hacer Es cocinar Entonces abrió Una puerta Hacia la calle Y puso un letrero Que decía Venid a mí Los estómagos Ansiosos Que yo os restauraré Y la palabra Restaurante Viene justamente De eso de restaurar De volver a dar energía De volver a dar vida De volver a dar Como esa fuerza Que necesitamos todos Para comer Y para mí La alimentación Basada en la restauración Tiene como todos Esos ámbitos Por un lado La restauración ecológica Por otro lado La restauración social Por otro lado La restauración económica Porque no podemos Aislar estos tres espacios Y creo que ahí es Donde tenemos que confluir Y trabajar un poco Solo que nos fallamos En el primer paso Que aquí están los restaurantes Pero nos faltaba Al primer paso De cortar las cabezas De los jefes Sí, sí, sí Y hay muchas Por así Bueno, entonces Sí, muchas gracias Por este espacio Como le decía compañera Nosotros estamos Felices De todo El espacio Que nos da Y de la oportunidad De conversar De algunos temas De involucrarnos Con los estudiantes Por ejemplo Los estudiantes De la Universidad De San Francisco Están como muy atentos A lo que también Está haciendo El movimiento Slow Food Pero sobre todo Lo que están haciendo Las organizaciones De aquí Las cosas Estaríamos perdidos Y más bien Queremos Como hacer Esa cohesión social Bueno Agradeciendo otra vez más Su presencia Y la de todas Y todas y todos Haciendo minga Juntos Nuestra iniciativa Nació cuando yo era joven Tenía la opción De irme a Estados Unidos Todos los jóvenes Estaban yéndose Y yo también podía irme Ya de joven Tenía mis dos hijos Decidí quedarme Y empecé a pensar Y empecé a pensar ¿Qué voy a hacer? Y en ese proceso Me di cuenta Que nuestros productos No eran valorados Y empecé a soñar ¿Qué puedo hacer Para que los productos Nuestros sean valorados? Porque muchas de las veces Sacábamos al mercado Y eso Decían que es pequeño Que está feo Y no lo compraban Y muchas veces Teníamos que votar Entonces Eso hizo Que empecemos a soñar Más lejos Especialmente En recordar A nuestros ancestros ¿Cómo es que Construyeron Ingapirca? ¿Cómo es que Construyeron Baños de Inca? Y muchas fortalezas Que tenemos Como vestigios Arqueológicos Que dicen ahora Los historiadores O los antropólogos Entonces Empezamos a soñar O querer Abrir El internet Cósmico Donde Nos conectamos Con los ancestros Y ellos Nos dieron mensajes De que Está El secreto En la alimentación Está en nuestro corazón Empezar a valorar Lo nuestro Empezar a tocar La tierra Para sanarnos Estar en contacto Con la naturaleza Empezamos así Yo creo que ahora Ustedes Más que nosotros Los del campo Los indígenas Están más abiertos El corazón Y están practicando Día a día En sus quehaceres Yo creo que Ahora Lo que tenemos que hacer Es sentarnos Igual Igual Así en círculo Y Dialogar Y empezar A practicar Juntos Esto que es La armonía De la vida Comer juntos Hacer fiestas Juntos Estamos abiertos A seguir Celebrando Cada instante Cada día Lo que es La vida Muchas gracias Y Bueno Hablando Desde la finca Bueno La visita De C.C. De Henry Estuvimos hablando De la necesidad De ir Desde la agricultura De la muerte A la agricultura De la vida Como usted dice Y justo si hay algo Que hemos aprendido En nuestra finca Que nosotros llevamos Poco más de 20 años Que está vendiendo Decimos 16 Hemos entregado Más de Casi 20 mil canastas A través de los años Y muchos otros Productos de verdor Y nos damos cuenta En este proceso Comenzamos con Cangagua Que es ceniza cimentada Suelo mineral Sin vida Y nuestro trabajo Era como romper La Cangagua Y darle vida Y siento que Este es un esfuerzo Común Que tenemos Por lo menos En el norte De Ecuador No sé si llega Hasta cañar La Cangagua No Es muy poco Es bastante Más de este Tal vez La tierra de Tupac Que es la tierra De Chimborazo Para el norte Hasta la frontera Con Colombia Tenemos el problema De tener suelos muertos Suelos altos De minerales Pero sin vida Es un buen ejercicio Y nos tocó Muchos años De romper La Cangagua Y aprender Cómo darle vida Y yo personalmente Como alguien Que estudió Agronomía En el extranjero Me enseñaron Me enseñaron A mí me enseñaron Alimentar La planta Y matar La plaga Inclusive En la agricultura Orgánica Y este es Completamente Equivocado Nos damos cuenta Hoy día Que el reto Más bien Es alimentar Los microbios Que van a alimentar La planta Y que la relación Entre la planta En lo que llamamos La risósfera Lo que llamamos El bioma De suelo Cuando el bioma Está alimentando La planta Se transforma Completamente La química De la planta Ya no tiene Plagas Ya no tiene En verdad Lo que pasa Es que la planta Se convierte En ser No comestible Para muchos insectos Y tampoco Para muchos patógenos Y este efecto No se puede lograr Con la hidroponía Que es Sembrar plantas En agua Y darles Minerales En forma directa Y este Nos dimos cuenta Que por la Arogancia Tal vez De la ciencia De pensar Que fuéramos Capaces De jugar El rol De Dios De alimentar Las plantas En una forma directa Y yo creo que Después de 20 años En el cultivo De esta Cangagua Ceniza cementada Nos hemos dado Cuente Que no El trabajo Es aprender A convivir Con la vida De suelo Y el momento Que yo me dedico A nuturar O cuidar La vida De suelo No hay problemas Con las plantas Si se transforma Todo Y donde voy Con todo este Proceso nuestro De 20 años De rehabilitar La biología Las ecologías De suelos De restaurar Un pequeño ecosistema En las pardas De Volcán y Lalo Nos hemos dado cuenta Que no Iba a ser posible No fuera posible Sin el apoyo De la gente Que se alimenta De nuestros productos Y por eso Nosotros Tenemos una red De canastas Son un poco más De 300 familias Que compran Continuamente Nosotros Esteban Es una de estas personas Y hay otros Esta gente Que se comprometieron A comprar Diverso No solamente Comprar productos Pero pedir Productos sanos No solamente Comprar productos Y pedir Productos sanos Pero querían ver Restauración De Lalo Y rescate De los suelos Ha sido muy Transformador Y esto significa Para nosotros Colapsar La dicotomía Entre los que comen Y los que producen Y meternos En un proceso De como Coproducción De cuidar La vida En conjunto Y este para mí Ha sido Un proceso De los 20 años Y cuando yo veo Emprendimientos Así Lo que llamamos Redes Alternativas Redes Alimentarias Alternativas Para mí Estos son los núcleos De reconstruir Estas relaciones De permitir Que nos conozcamos Vernos en los ojos Los que cocinan Los que comen Los que producen Y comenzar A armar alianzas Y trabajar En conjunto Y esto es junto Lo que Justo lo que No encuentro En Supermax En los supermercados No hay la oportunidad De conocer De dónde viene La comida O cómo fue Producido Y por eso Valoro mucho Restaurantes Las ferias Las canastas Los grupos De Liga de Lactantes Hay un montón De estos espacios La Feria de Carcelén Que aquí está Gente de De Carcelén De Norte de Ecuador Que han sido Momentos Espacios De encuentro Y de conocernos Y armar alianzas Para mostrar Que no solo Sea posible Comer por la vida O producir Por la vida Ya existe ¿Ok? Y cómo podemos Dar oxígeno Entonces por eso Cuando nos invitan A acompañarles En estos espacios Siempre estamos A la orden Cuando vienen Los hijos A la finca Siempre estamos A la orden Porque sentimos Que hay que Nurturar Estas relaciones Y el objetivo Que tú hablas Es comer De tal forma Que genera vida En vez de Generar muerte Y es exactamente Así Para mí Es lo que Tenemos que lograr Y esa es la clave Y un espacio Para hacer esto También es con Los sabores Y gustos Y por eso Quería pasarle Esteban Para dejar Darle un espacio Para hablar De qué tiene que ver El sabor y gusto Con el buen comer Sí Muchas gracias Y muy linda Su reflexión Compañera Achik Sus palabras Nos emocionan Y nos conmueven También Porque así son Las historias de vida Y creo que uno Cuando a veces Siente que el mundo Está Encima Y que no hay salidas Encuentra salidas Justamente en eso En la comunidad En la gente En sentirnos más cerca En apoyarnos En hacer estos circuitos Alternativos Que promueven Como dice el estilo La vida Y no la muerte Entonces Ahí es donde Tenemos que mostrar Unos solidarios Que somos uno Y que podemos Alcanzar objetivos Conjuntos Soñando Viviendo Disfrutando Luchando también Juntos Entonces Ahí recuerdo Muy bien Unas palabras Que dijo El presidente De Slow Food Algunos años Que decía Sí Hablando de las corporaciones Como las que mencionaba Steve El Super Maxi Pronaca Nestlé Todas estas malas palabras Que me salen a veces Que ellos Ellos son gigantes Pero nosotros Somos millones Y nosotros Tenemos esa fortaleza De poder Conjuntarnos Y hacer Hacernos fuertes En nuestras Luchas En nuestros Día a día Y nuestras alegrías También Entonces creo que ahí Es donde Tenemos que Juntarnos más Y ser más fuertes No ser más unidos Ser una sola masa De personas Que podemos Llevar a este mundo A mejores días Porque la otra alternativa Nos tiene como nos tiene Y la cocina Para mí Y la comida Para mí Es donde juega Un rol espectacular Nosotros Reivindicamos El derecho Al placer de comer Al gusto de comer Entonces claro Yo puedo Por ejemplo Venir aquí A Quinoa Y tener Esa relación Directa Entre quienes Producen Quienes Transforman Quienes están Comiendo Quienes están Consumiendo Y eso te enriquece No solamente La posibilidad De disfrutar De un alimento Sano Para tu cuerpo Sino Te da la posibilidad De disfrutar Y también De ser Solidario De ser compañero En este En este camino Y ahí creo Que es la mayor Fortaleza En la que nosotros Debemos trabajar Y debemos trabajar Sobre todo Por los grupos De jóvenes Es aprender De ellos Muchas veces Nosotros Los que ya somos Más Más Miejitos Tenemos también Un poco la soberbia De los años Y decir No es que yo ya lo sé Y en realidad Creo que tenemos Que aprender Mucho de la gente Que viene con nuevas Energías Con nuevas ideas Con nuevos entusiasmos Con nuevos sueños Que pueden construir Cosas mucho más fuertes Que las que nosotros Dicimos en un momento Específico Y por eso Creo que las redes Son importantes Las redes Por ejemplo La red indígena Terramadre La red de comer Sano La red de que rico es La red del colectivo La red de la gente Que está Como trabajando En algunas cosas La alianza De cocineros Por ejemplo Creo que la alianza De cocineros Tiene muchísimo Que aprender Y usted sería Una persona Que puede guiar Mucho este camino Porque tiene esa fortaleza Tiene esa sabiduría Y tiene esa raíz Que muchos de nosotros No tenemos Desde las cocinas Entonces Sentimos el privilegio Y el orgullo De contar con personas Como usted Dentro de estas redes Y por último Lo que sí quiero decir Es que tenemos Que retomar Ese gusto de comer De que nos cuenten historias Que la comida Nos cuente historias Esas historias Que nacen Ojalá No tan lejos De aquí Ojalá En nuestro país mismo Que tratemos De importar La menor cantidad De comida Y que más bien Apoyemos A quienes están Produciendo Estos alimentos Y usted decía Algo muy interesante Que al principio Le puse mucha atención Cuando decía Que íbamos De los mercados Y nos decían Que nuestros productos Eran pequeños Que nuestros productos No eran bonitos Y que por eso No se los comían Y recuerdo Alguna vez Que una compañera En Cotacachi Sacó unos maíces Así chiquititos Y una persona Que fue a comer Ahí le dijo Uy pero esos Están chiquitos Y feos Y así le queda Viendo Dice Igualito Están 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 Entonces Claro Me maté De risa Dije Esta saliduría Que tiene La gente En el campo Es lo mejor Del mundo Entonces Creo que eso Es también Entendernos De la diversidad No ponernos Estereotipos No ponernos Estas cosas Que nos marca El mercado Que nos marca El consumo Y que nos tiene Como nos tiene Nos tiene jodidos Y realmente Podemos nosotros A través de la alegría Del placer De comer De juntarnos De compartir Estos espacios De compartir Con los compañeros Que están aquí Encontrar Estos momentos De placer Y por eso Muchísimas gracias Compañera Nuevamente Por este espacio Muchas gracias Otra vez Otra vez más Agradecer La presencia De todos Todos Y todas Aquí Me gustaría Saber Ustedes Cuando eran Jóvenes Así como Yo Hace En que Por ejemplo Para mí Fue Como una En el camino Tomar una Decisión A ver ¿Me voy Por este O me voy Por este Entonces Yo decidí Caminar Por este camino Y me encontré Con ustedes En el camino Y estoy Compartiendo Y me siento Feliz De haber hecho Todo lo que he hecho Y seguir Abriéndome A aprender Y juntos Somos una Minga Estamos haciendo Transformando El mundo Con nuestras Acciones Cada uno En sus espacios Veo que están Haciendo Un montón De cosas Y quisiera Saber Quisiera Que compartan A algunos Jóvenes Que están Aquí Especialmente Ya con Una patita De irse Lejos De esta Tierra Y Para que sepan Cuál fue La decisión Que tomaron Para seguir Este camino En lo que están Bueno y gracias Y creo que Si puedo Hacer una autocrítica De la agroecología De nuestro momento Es que Se han Simplificado Las cosas Muchas veces Pintan El reto Como Una Pelea De los Pobres La gente De campo Contra la gente Urbana La gente Con plata Y lo que sea Y yo Personalmente Yo venía De una finca En otro país En los Estados Unidos Finca familiar En un lugar Que tenía Una rica Tradición De agricultura Familiar Que se terminó Ok Gracias A las industrias De alimentos Que terminaron Comprando Los mercados Las semillas La tecnología Y terminamos Cultivando nuestra tierra Pero ellos Hicieron todas Las decisiones De que vamos A sembrar En que fechas Que variedades Como íbamos A aplicar Fertilizantes Pagaciles Lo que sea Y Quitó Como al gusto De la agricultura Porque cuando yo era joven Y mi pueblo Que era un pueblo De 1200 familias Un pueblo Más o menos Pequeños Y manejábamos Como 10.000 hectáreas Entre todos Y cada finca pequeña Y son fincas De 500 hectáreas Pero Pues son fincas Que manejas Con 5 personas Con maquinaria Pero lo triste Para nosotros Es por ejemplo Nuestra finca Se convirtió En ser una finca pequeña Integrada Con animales Con tomates Con maíz dulce Diferentes tipos De maíz Bueno En este entonces Soya Con frío Etcétera A producir solamente Un tipo de maíz Un maíz Que se llama C4 Que es un tipo de maíz Para la industria De alimentos Para animales Y trabajábamos Para una compañía Que nos vendía Todo Maquinaria linda Tractores Consechadores Y todo Y ellos Como la única forma De vender Era Hacía ellos Y quedamos Endeudados Y cada año Quedabas más Y más Endeudado Y te das cuenta Que trabajaba Ni para el banco Trabajaba para la compañía Y cuando yo ya tenía 16 años Me di cuenta Que este no era Ningún estilo de vida Éramos esclavos Entonces yo salí De país En este entonces Me fui a Nicaragua A Centroamérica Y comencé A descubrir La agricultura De pequeña escala familiar Y me di gusto Porque era Como todo el día Lo que yo Rescantaba De la juventud Que la agricultura No era solamente Producir Pero una forma De vida De interactuar Con la tierra Etcétera De donde voy Con esto Es cuando Ahí es donde Conocí Mi esposa ecuatoriana Y venimos aquí después Apoyar la agricultura Familiar Pero luego Me di cuenta Que la agricultura Familiar La agricultura Decimos la agroecología Es como un movimiento No campesinos Contra el mundo Aquí tenemos Un quiteño Aficionado de liga Tenemos una persona De cañar Alguien como yo Que viene del extranjero Y todos Compartimos sueños Complementarios Y me di cuenta Que es un movimiento Cosmopolítico Donde no te invitan Por tu raza Ni por tu edad Ni por tu sexo O tu economía Te invitan Por tu práctica Y tu sueño Y para mí Es importante Porque nos permite Hacer una reconstrucción Social Aquí en países Como Ecuador Es un momento Para mí Democrático Y donde yo siento Muchas veces Yo no soy ecuatoriano Por nacimiento Tengo pasaporte Pero no permite Que soy ecuatoriano Pero yo puedo decir Que sí soy agroecólogo Y donde me voy Me presento como agroecólogo Y yo creo que es una nacionalidad Importante Y siento que tenemos que romper Esta idea Que es pobres Contra ricos Rurales Contra urbanos Indígenas Contra no indígenas Es un movimiento De gente que ama la vida Y que la comida Es el medio La comida es el momento Que no podemos negar Porque nos toca comer Todos los días Y cómo podemos utilizar La comida Para generar salud Economía Ambiente Y eso es lo bonito Y voy conociendo Gente como usted Que me da acceso A su cultura Su idioma Sus alimentos Sus hijos Para conocer Y vas construyendo Relaciones súper interesantes Y vas Como Rompiendo Todos los esquemas De lo que es permitido En un mundo Que cada vez Está como Creando divisiones En la gente Entonces para mí Esta reconstrucción social Es clave Pero también Hay una reconstrucción Biológica Lo que tenemos que hacer Con la comida Es generar vida Y hoy día La forma de cultivar La forma de comer Mina O destroza Las relaciones Biológicas Que nos permite Tener Ambiente Que nos permite Regenerar vida Por eso Por eso voy a Volver La importancia De estas pequeñas Instancias Yo sé que no Dominan El mercado Pero son Incubadoras Que comienzan A crear El futuro Y si Si hay algo Que nos toca Hacer Es colapsar Este dicotamiento Entre jóvenes Y gente mayor Porque yo creo que Compartimos sueños En estos momentos Y como podemos Ayudar a los jóvenes Tener acceso A nuestros Conocimientos A nuestras Economías Nuestras Empresas Para que puedan Comenzar A crear La vida Que desean Y esto es un poco Difícil Porque en la universidad Hoy día No les da acceso A estas cosas Como yo hablé antes La universidad Me enseñó mal De alimentar La planta Y matar La plaga Y esto es Completamente equivocado Y normalmente Pagar Por los Productos Y justo Lo que estamos Hablando Nosotros No son relaciones Simplemente De pago Si bien Ni significa No te voy A cobrar Por principio Pero si Te voy A pedir Trabajar Te voy A pedir Compartir Etc Y yo creo Que tenemos Que lograr Una economía A alrededor De la pasión De rehabilitar Los ecosistemas Y a buen sabor Y a buen gusto Y no solamente Manejar Todo por mercancía Pero bueno Donde voy Es que si Hay que cuidar Esos espacios Hay que dar Más Energía Y para mí La mejor forma De darle Más Energía Es comer Más Y en Mejor Sentido Y cuestionarnos Cuestionar Mi agricultura Cuestionar Tu cocina Cuestionar Lo que sea Para que Vayamos Aprendiendo La fruta Sí Sí En Yo La 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 Pregunta Y Lo que nos Estaba diciendo Hachim Me quedó sonando Mucho En el tema De las migraciones Ahora La 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 organización El movimiento Slow Food Está Un mes Que le denominamos El mes De alimentar La paz De alimentemos La paz Y Justamente Nace A través De estos Procesos De conflicto Que se dieron En algunos Países de Latinoamérica Donde la situación Es insostenible Y evidentemente Tuvo que haber Estallidos sociales El estallido social Que les mencioné En 1765 Con la Decapitación De los reyes Que nacen Los restaurantes Fue algo así Como decir Bueno Algo hay que Algo hay que Hacer Y Yo creo que ahora Ventajosamente Hemos evolucionado Mucho Y tenemos que Construir Desde la paz Tenemos que Dar esas oportunidades Y generar esas oportunidades Desde la paz Y hablando del tema Ya de la migración Claro Nosotros somos Producto De muchas migraciones Si a nosotros Bueno Que somos más mestizos Nos hacen Una prueba de ADN Tenemos migraciones Africanas Asiáticas Indígenas Europeas Bueno De muchos sitios Y somos esa mezcla De todo Por eso somos mestizos Y esas fueron Unas migraciones Que De una u otra manera Fueron como migraciones Aceptadas Y voluntarias Lastimosamente Hay migraciones Forzadas Y las Migraciones Forzadas Generalmente Se dan por esa Falta de oportunidades Yo no puedo Juzgar Yo no puedo Criticar Yo no puedo Como poner en una balanza La decisión de una persona Que opta por migrar Por buscar mejores condiciones De vida Para él Para su entorno Para su familia Y para todo lo demás Porque si es que no encuentran Eso en su territorio Es como complejo Y ahí tal vez es donde Nosotros tenemos que aceptar Nuestras responsabilidades También Porque muchas veces Claro Sentado En una universidad En Cumbayá O en la casa Donde yo vivo En Tupaco Como sentimos Como muy distante El tema de la inmigración De jóvenes campesinos Por ejemplo Del Austro Del Cañar Del Azuay Del Oja Y realmente Nosotros tenemos Mucho que hacer al respecto Y tenemos que hacer al respecto Acuerdo A nuestras decisiones De cómo comer De qué apoyar Para mí no hay nada Más político Que comer El rato que yo digo Por ejemplo Me vengo aquí A Quinoa Y en Quinoa Encuentro La Cebada Que viene desde el Cañar Esta cerveza Que se llama Mishki Que viene desde el Cañar El rato que yo decido Consumirla Que yo decido comprarla Que yo decido disfrutarla Estoy también apoyando Y estoy generando Esas oportunidades De desarrollo Para que la gente pueda Tener la oportunidad De quedarse con dignidad De construir espacios De paz con dignidad Entonces Creo que ahí es donde Tenemos que Asumir nuestros roles Muchas veces Desde nuestra comodidad Es cierto Que es mucho más cómodo Ir al placer de comprar Que le llaman Meterse en un supermercado O tomar esa porquería Que le llaman La chispa de la vida Pero yo en realidad Puedo hacer algunas cosas Mucho más interesantes Yo puedo Tomar su chicha Compañera Que es la chicha más rica Que yo he tomado en mi vida No he tomado nunca Una chicha tan buena Como la suya Tomar estas cervezas Que son parte De un proyecto comunitario Las empanadas Esas bolones de quinoa Que tienen un relleno Así Pabuloso Y entonces Ahí es donde uno Puede decir No, yo sí puedo Desde mis decisiones Aportar y construir Porque si no Muchas veces Nos sentimos así Como muy chiquititos Alrededor de un mundo Que tiene una filosofía De consumo Que nos lleva A desperdiciar El 60% De la comida Que se produce Una cosa así Sin sentido Y ahí es donde Encuentro Esas palabras Que alguna vez Dijo Gandhi Pequeñas personas Haciendo pequeñas cosas Van a transformar El mundo Y creo que nosotros Si asumimos Ese rol De con nuestras decisiones Tener aportes Importantes Podemos construir Un mundo mejor Para la salud En la ciudad Para la salud Y la oportunidad En el campo Para que los jóvenes Puedan tener Esos espacios De construcción De identidad De desarrollo De valorización Y de todo Que nos merecemos todos Y tal vez En eso La comida El alimento Juega un rol fundamental Porque todos Tenemos que comer Como usted decía Al inicio Por lo menos Ojalá Tres veces al día Porque también Tenemos Esas dicotomías Y esos absurdos En la humanidad Por un lado Más de mil millones De personas Mueren de hambre Y pasan días de hambre Y por otro lado Botamos el 60% De la comida Que producimos Entonces O somos muy idiotas O no nos damos cuenta De eso Y eso es algo Que tenemos Que trabajar Y reconstruir Desde ese lado Y por eso Muchísimas gracias Compañera Gracias por el espacio Gracias a quienes Están aquí A quienes producen A quienes sueñan A quienes trabajamos A quienes podemos Construir un mundo Mejor para todos Muchas gracias Otra vez Agradeciendo Que gracias Al alimento Estamos aquí El alimento Nos une Usted Desde la academia Desde la cocina Desde la agricultura Y desde la Comunicación Desde las chacras Desde la cerveza Estamos aquí Desde los consumidores Muchas gracias Quería darle la palabra A los compañeros Y compañeras De mi tierra Lo poco Que hemos compartido Que podamos Como dialogar Aquí en este espacio Bueno De parte De Del GAD Municipal Del Cantón El Tambo Estamos en representación Bueno Recibo un cordial saludo A nombre de nuestro Señor alcalde El ingeniero Alex Arce Amaya Que nos ha dispuesto A que podamos Ser partícipes Acá en este En este hermoso evento Acompañado De nuestras Emprendedoras Que de alguna manera Como municipio Forjamos Empujamos O Damos Esa 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 Empujoncito Como saben Esa patadita De la buena suerte Para que puedan Buscar Y establecerse En un mercado Hace Una semana Estuvimos también Por el Austroecuatoriano Estuvimos por Por la SUAE Ahora estamos Acá por la capital Y esperemos que Sigan Sigan abriéndose Más ventanas Más puertas Para nuestros Emprendedores Y ojalá En alguna otra Oportunidad Podamos tener No solo a las dos Emprendedoras Sino a más Disponemos ahorita De un Hemos creado un Proyecto Denominado El tambo emprende Después de esta Durísima situación Que estamos Atravesando De la pandemia Poco a poco Estamos reactivándonos Y poco a poco Estamos tratando De que nuestros Emprendedores Puedan también Sobresalir Y puedan Mostrarse A nivel Provincial A nivel Nacional Y ojalá Esperemos también Que a nivel Internacional Muchísimas gracias Por la invitación Y bueno Voy a dar también Paso a nuestra Ingeniera Para que también Manifieste un poco Y detalles Sobre la Sobre la cerveza Este Buenas tardes Con todos Agradecida Por el Tiempo Y el espacio Que nos ha unido A todos Aquí Estos momentos Es bastante Grato Estar aquí Y que ustedes Estén degustando El producto Que elaboramos Atrás de la cerveza Estamos muchas Personas Entre ellas Las autoridades Que también Nos está dando La mano Entonces Agradecerles Y como no Agradecerles A ustedes También Comentarles Un poquito De la elaboración De la cerveza Pues prácticamente Iniciamos Con el grano Eso se lo muele A cierto punto No se le puede Hacer harina Debido a que Esto afecta En sí Al producto final Se muele Hasta Para Digamos Este un nivel Donde se Trocea Nada más Esto Solo lleva A la Siguiente etapa Que es El macerado Que se le Realiza A Sesenta y siete Grados centígrados Por una hora Entonces Aquí Que es lo que Pasa El almidón En sí Se transforma En azúcar Y Estos azúcares En el momento De la fermentación Se van a Transformar En alcohol Luego De la madura Maceración Viene Lo que es El hervido O el cocinado Que lo llamamos Que se lo Realiza Por una hora También Ahí lo mandamos Lo que es El lúpulo Que este Es Lo que nos va a dar El amargor El sabor Y el aroma De la cerveza Lo cocinamos Por una hora Esto lo Enfriamos Y lo pasamos A los fermentadores Y Lo dejamos Fermentar Y añadida A la levadura Entre 15 20 días Luego Ahí viene Lo que es El Embotellado Lo hacemos Bueno Existen Dos maneras De gasificarlo Que es De la manera Natural Y otra Artificial La que están Probando Es de una Manera Artificial Con CO2 De la manera Natural La levadura Es la que También Trabaja Le añadimos Un poco Más de azúcar Para que las Levaduras Consuman Lo transformen En alcohol Y también En gas Eso 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 Les puedo Comentar Y pues Nada Agradeciendo A todos Los que Estamos Aquí Y a todos Los que Están Atrás De este Proyecto Denominado Mishki Para mí Un honor Estar Aquí Gracias El resumen Es que Las levaduras Se convierten En azúcares Los azúcares En alcoholes Y nosotros En personas Felices Pues sí Exacto Perfecto Yo quiero Presentarles A unas chicas Que están Haciendo Su Tesis Y tienen Un proyecto Muy lindo Son Personas De la Universidad San Francisco Están Graduandos Y son Estudiantes De comunicación Y vinieron A contar Un proyectito Que ellos Están Haciendo Que me Parece Muy lindo Que se llama Comida Para todos Así que Más bien Ahí Alguien Cualquiera De ustedes Láncese Al estrellato Y cuéntenos Un poco Qué están Gracias Esteban Muchas gracias Por recibirnos Aquí Ustedes Nosotros Somos Ana Camila Río Frío Isabela Los Reyes Somos estudiantes De la San Francisco Y estamos Haciendo Nuestra Campaña De titulación Sobre La importancia Del consumo Y la donación Responsable De alimentos Entonces Bueno Isabela Les va a contar Un poquito Más Sobre Nuestra Temática Entonces Nuestra Nuestra campaña Hola A todos Gracias Por tenernos Y darnos Este espacio Nuestra campaña Es comida Para todos Da vida A tus alimentos Actualmente Como escuchamos Esteban Ecuador Es uno de los países Que más tiene Recursos Para tener alimentos Sin embargo Es uno de los países De la región Que más desperdicia Y más desnutrición Tiene Entonces Queremos educar A que todos Seamos consumidores Conscientes Y que también Hay opciones De donar Pero donar Responsablemente Entonces Espero que nos sigan En las redes Estamos como Comida para todos Y vamos a tener Herramientas Y crear una comunidad De gestores De cambio Muchas gracias Por venir Y honrar Este espacio Aquí estamos Campo Ciudad Juntos Interdisciplinarios Quisiera saber ¿Por qué Nació Este Propósito De hacer Esta Actividad Bueno Primero que nada Es nuestra Campaña De titulación Y siempre Hacemos campañas Con causa social Y consideramos Que una Causa social Que no se ha tocado Mucho el tema Y que no se visibiliza Es el consumo Responsable De alimentos Y la donación Y la verdad Después de hacer Algunas encuestas De preguntar a la gente ¿Conocen qué es Del banco de alimentos? ¿Conocen cómo pueden Consumir responsablemente? ¿Qué prácticas Tienen en su casa? ¿Qué hábitos Sobre guardar alimentos? ¿Cómo los conservan? ¿O si es que ven algo Ya medio madurito Le botan? Nos dimos cuenta Que la gente En verdad No conoce nada Sobre el tema Como Esteban decía O son muy idiotas Porque en serio No No saben Cómo consumir Responsablemente Entonces creo Que esa es la principal Razón para decir Que nosotros Estamos aquí Para enseñar A la gente Para aportar Con un granito De arena Y nada Intentar cambiar De alguna manera Esto sobre Del consumo Que en verdad Es impresionante Cómo existe Mucha gente Que se muere De hambre Pero hay Los suficientes Recursos en el mundo Para que todos Podamos comer Entonces creo Que esa es Nuestra principal Causa Y nada Estamos felices Y si alguien Está interesado Cómo puede Beneficiarse De sus Ideas O proyecto O Cómo es Claro O sea Ahorita estamos Empezando con la campaña Arrancamos justo El anterior domingo Y básicamente Ahorita estamos Informando a la gente Para empezar a educar Entonces es importante Primero Informar sobre Estos conceptos Sobre qué es la Inseguridad alimentaria Cuál es la diferencia Entre vencimiento Y caducidad Y así Y lo que nosotros Estamos haciendo Y queremos hacer Más adelante En noviembre Es visibilizar Al banco de alimentos Para que la gente Sepa que En Quito En el sur Existe un banco De alimentos Espectacular Y pueden ir A ser voluntarios De allá Pueden ir A dejar alimentos Donar alimentos No solo alimentos También Aseo personal Hasta comida Para perros O sea Es algo Súper integral Y que sí existe Entonces lo que Nosotros queremos Hacer es Visibilizar eso Justamente Muchísimas gracias Entonces vayamos Siguiendo con el Diálogo Yo quiero explorar Más este concepto Del consumidor Idiota Que creo que Es sumamente importante Y bueno Justo en Ecuador La comida Antes nos moríamos De hambre Pero hoy día Nos morimos De sobrepeso Obesidad La primera Causa En verdad Seis de las primeras Diez causas De la muerte En Ecuador Están directamente Asociadas Con la comida Moderna Estamos hablando De diabetes Hipertensión Y otras enfermedades Parecidas Que son Directamente Asociadas Con Los alimentos O lo que llamamos Los derivados Porque no son alimentos Otro procesados Y Y lo interesante De esto No es que En Ecuador Quien está donando Y quien está financiando Todo este sistema De autodestrucciones Es El consumidor Idiota Las personas Que comen Para rellenar Su panza Sin reflexionar Y cuando digo Idiota No quiero decir Que son tontos Es La palabra Idiota Sale de la cultura Griega Antes de la revolución Francesa Por si acaso Pero hace Como unos Casi 800 años Idiota Era Una persona Que no apoyaba La democracia Le llamaban Un idiota Y en este sentido La democracia Es como Bien común Como la salud La economía La cultura La identidad Y yo siento Que si es cierto Que en Ecuador La mayor parte De nosotros Somos Consumidores Idiotas Tomamos Aceptamos una cola Sin reflexionar De que contiene Esta Coca-Cola Que donde Que van a hacer Con esta plata Que va a hacer Con mi cuerpo Que va a hacer Con mi economía local Si yo gasto 60 centavos En una cola Es 60 centavos Que no voy a dar A un emprendimiento local Etcétera Etcétera Y hoy día Ecuador Ok Todos de ser parte De los redutos En Ecuador Están sobre pesos Rebesos Debido Al consumo De alimentos No sanos Y son Son alimentos Ecuatorianos Porque también Hay industrias Ecuatorianas Dedicadas a este tema Y justo Estas industrias Están escribiendo Las nuevas leyes La nueva ley De semilla La ley Código orgánico De salud Para dar idea Y muchos otros temas Que podemos discutir Por ejemplo Hay llegado A una cosa Tan absurda Nosotros tenemos Quis En la finca Yo no tengo Permiso legal De venderte Un cuis Fainado En forma directa Tengo que mandarle A Comal De Sangoqui Que me cuesta Como 18 dólares Para fainar Un cuis Que te voy a vender A 6 dólares ¿No? Y porque tiene que pasar Por un proceso De higiene industrial Yo no puedo Por ejemplo Fainar cuis Porque no tengo Los permisos ¿Por qué? Porque tengo Madera en mi cocina Porque tengo Esquinas de 90 grados Entre el piso Y la pared Porque mis paredes No son de cerámica Industrial Porque mi agua No tenemos agua En la finca Cosechamos el agua De los techos Pero no es un agua Tratada con cloro No es un agua Permitida en el sistema Aprobado por el Estado Nos han impuesto Tantas leyes Hoy día Quieren ser ilegal Sembrar este maíz ¿No? Porque dicen Que este no es Un maíz productivo Porque no es Un maíz registrado Por el IAP ¿No? Que no es un maíz Que responde Al régimen De fertilizantes Sintéticos Etcétera Estamos llegando A un punto Absurdo Pero yo puedo Criticar la industria Puedo criticar La gente De la Asamblea Nacional Pero en este momento Quiero criticar Los donantes Que son los consumadores La gente que compra comida Sin saber De dónde vienen Y qué implicaciones Tenga O la gente que van A comer comida rápida O comida chatarra Etcétera Yo creo que Si vamos a transformar Este país Es momento De parar De apuntar a otros Y ver que hay Tres dedos Apuntados a uno mismo Y que hay otro dedo Que va la señora Y el señor ahí Que está viendo todo El momento es que Hay que tomar responsabilidad A uno mismo Y comenzar a ser coherente Hoy día Si la gente En Ecuador Comienza a ser coherente Con sus compras Ya se resuelve El problema De los alimentos Se resuelve El tema De De las economías locales Y se resuelve El tema ambiental Porque es la agricultura Es la primera causa De la destrucción Ambiental En este país De mi punto de vista Pero bueno Quería mencionar Este tema Y para mí El consumidor idiota Como mencionó La colega Que no anoté Tu nombre Pero Y también Lo que mencionó Esteban ¿Cómo te llamas? Ana Camilo Yo creo que es un tema Que hay que pensar Yo no quiero ser Consumidor de idiota Pero necesito También ayuda Porque muchas veces No sé qué es No sé dónde Conseguir fresco No sé cómo cocinar No sé dónde Existen estos Restaurantes Coherentes Yo siento que es un reto De todos nosotros Aquí primero De tratar de no ser idiotas Y primero De ayudar a otros Y el momento Que paramos De ser idiotas Es el momento Que el color Va a comenzar A encontrar El país Que deseamos encontrar Sí, ya Ahora Ahora que nos pusimos Cariñosos Con las palabras Les voy a contar Una Una anécdota De También de Carlos Petrini Una vez Estábamos En la inauguración De un evento Que se llamaba Slow Fish Y era Justamente Para tratar El tema De Cómo nuestras Decisiones De consumo Están afectando Gravemente El tema De la producción Marina Sobre todo El tema De camaraderas De la pesca Intensiva De todo Todo lo que La industria Nos ayuda A destruir Entonces Era un evento Como muy formal Estaba el ministro De agricultura Italiano Y algunas cosas Así Y él coge El micrófono Y lo primero Que dijo Fue Un agroecólogo Que no disfruta Del buen comer Es una persona triste Y un cocinero Que no entienda De agroecología Es un imbécil Entonces Claro Nos quedamos Todos así Con el poder De sus palabras Y creo Que a la larga Tiene mucha razón ¿Es que ya pasó El momento De ser diplomático? Sí Hay que comenzar A tomar posiciones Y Sí A decir las cosas Como son En nuestro lenguaje ¿No es cierto? Porque nosotros Somos así Somos expresivos Somos latinos Somos así Somos mentales Entonces Entonces Esas palabras Llamaron muchísimo Mi atención Y yo creo Que el papel De la academia Por ejemplo Es justamente Generar esos espacios En los que por lo menos Tus decisiones Sean conscientes En el momento En que a ti te dicen Bueno Tienes estas opciones Puedes ir a comprar Este maíz Producido desde La agroindustria O puedes ir a comprar Este maíz Producido desde La agricultura Familiar campesina Y cuando tú Tienes esas opciones Y tú decides Ya cuál hacer Por lo menos Tu decisión Es consciente Y eso es Súper importante Entonces Yo creo que Ese es un reto Que tenemos que hacer Desde las cocinas Desde los restaurantes Para mí los restaurantes Son espacios de educación Espacios de educación En nutrición En medio ambiente En salud En economía En desarrollo social En brindar Esas oportunidades Para que la gente No tenga que emigrar Forzosamente Obligadamente Para vivir Circunstancias Súper duras Como las que sabemos Que viven Nuestros compañeros Nuestros hijos Nuestros hermanos Nuestros familiares Que están saliendo Día a día Desde zonas Como el Cañar Desde zonas También de la costa Pero especialmente Desde el Austria Ahora Y que viven Una situación Súper difícil Para poder buscar Esas oportunidades Entonces Está en nuestras manos Si podemos hacerlo Si podemos lograrlo Y ahí es donde Tenemos que trabajar Juntos en eso Tal vez Al contrario De un consumador Idiota Es un consumador Irreverente Un cocinero Irreverente Que no obedece A las reglas De hoy día Y que busca Estas reglas De salud De economía De ambiente Y un agricultor Irreverente Para mí Los agricultores Son demasiado A nivel mundial Son demasiado Respectuosos Y demasiado Amables Y yo creo que Es un momento De tener un poco De actitud Y comenzar A insistir Que las cosas Cambien Pero desde la práctica Muchas veces No tienes que decir Nada Con la práctica De comer Y tener un restaurante Irreverente Que compra Directa Orgánica Ecuatoriano Lo que sea Ya estás Como rompiendo Con las reglas De la norma De la sociedad Moderna Y tenemos que pedir A nuestros jóvenes Nuestros hijos Cisa y Henry Y otros Que están acá De ser irreverentes Completamente de acuerdo Yo creo que Si el sistema Es así como está Lo más lógico Es ser El sistema Por eso decía Algún graffiti En Quito Decía Gracias a Dios Soy un inadaptado social Porque la sociedad No funciona Como debería ser Y no hay nada Más radical Que un consumo Un consumador coherente Un consumador Responsable Como mencionaron No sé que es la palabra Pero yo creo que No hay nada más radical Que un consumador Que sabe Lo que está haciendo Con mucha claridad Con mucha intencionalidad Y mucho propósito Y eso es lo que nos falta hoy día Yo agradezco De todo corazón Haberme encontrado Con ustedes Con todos Los que están aquí Porque han sido Como maestros Y maestras Es como una Minga Que me han dado La oportunidad De quedarme aquí En Ecuador Y poder Sacar Lo que tengo Desde adentro La herencia De los ancestros Y las ancestras Que me han dejado Mostrar al mundo Lo que tenemos Y poder Poner Esa energía En la comida En los alimentos Y especialmente Poder dignificar Al agricultor Poder Estar en estos grupos De agroecología Poder Traer Esos productos De hacer De que los consumidores Puedan comer Puedan comer Ese producto Y puedan saber Que están Aportando A una agricultura Que hay Valor En esa gente Que está Labrando la tierra Que está Que puede decir Yo estoy Aportando a la ciudad Para que La vida Siga siendo Armoniosa Entonces yo estoy Muy agradecida De todo corazón Especialmente Mis hijos Han empezado A ver la luz Y dicen Vamos a hacer Proyectos Hagamos Y este Este evento Especialmente Aunque sea Poquito Chiquito Ha sido Muy significativo Porque es Una idea De que si Podemos Podemos seguir Podemos compartir Y hay esperanzas Acá Muchísimas gracias Por haber venido Y haber compartido Todos ustedes Todas ustedes Tanto consumidores Como feriantes Yo sé que No haya sido Un éxito En las ventas Pero estamos Sembrando semillas Y cosecharemos Después Muchos Muchos frutos Tanto en amor Salud Y por qué no Decir en dinero Sigamos Proyectándonos Sigamos juntos Muchas gracias Por ser Maestras Y maestros Cada una En su área Maestros En comunicación Maestras En comunicación Maestros En agricultura Yo siempre Les he estado Siguiendo Muchas gracias Yo les agradezco De todo corazón Y viva La alimentación Gracias Muy bien Muy bien Isa ¿Qué tal Todos estos Aprendizajes Que hemos tenido En el programa De hoy? Sí Hemos tenido Unas experiencias Muy bonitas Compartiendo con Estos compañeros Y compañeras Que estamos En esta conversación ¿No? Sí Y qué importante Que todas Estas experiencias Puedan Dar una luz Seguramente A algún compañero O compañera Que está desanimado Que no tiene Mucha creatividad Pues ahí están Claritas Las experiencias Es cuestión De dar Ese salto Sí Unas experiencias De vida En realidad ¿No? Así es Pues Y pues Bien Estamos ya Con el tiempo Así que Recuerden Que el poder De la caserita El poder Del caserito Está en nuestras manos Hasta la próxima Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas